La planta ya están pegadas, los tiempos sin estirar Ves que se viene la chaca, los tiempos con el cuñón Los tiempos sin las chiquitas, las calles se han borrado Luego, luego, como una caja, los tiempos Resっぱ Bianco. Gracias, Camero. Gracias. ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Salud argentinos! ¡Salud riojanos! ¡La Rioja vuelve a España! ¡Aplausos! 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 ¡Extelente exhibición del malé! ¡ musicado también en su raza, el colorido y el paisaje este mundo, en lo que nosotros oficialmente damos por inaugurar esta edición número 48 de la Chava de Guacán, una charla que llegará a distintos puntos del país.